Perfecto, vamos a jugar una partida A ver si en esta Si consigo superar mi record De kills No se Ni porque no hice la introducción De este video, pero Estoy algo concentrado en esta madre ¿Hay alguien? Acá hay alguien Ahí está, la primera kill Voy a por él, voy a por él Ah, ya lo mataron, cabrón Perfecto, un muerto, otro Vamos a jugar unas dos, tres partidas Para ver si consigo Mi record de kills ¿Por dónde está la gente? Ah, por aquella Es mi primera partida del día, así que Tal vez esté un poco Manco, ¿por qué? Pues porque no he calentado Antes Ah, la madre Hice una kill Y me mataron Muerto, cabrón No, no, no Ese es el que está ahí Ese es el que me mató hace un rato Vale, muerto Ah, la madre Vale, muerto Ahí está, muerto Ahí tienen este Ese otra vez me mató, cabrón Vale, muerto Ahí está, puto, pesado Perfecto No, no, no ¿Cómo es que me dio otra vez de la pared? Ese tiene que tener Balas blindadas Digo que no es popa No se muere No, 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 cabrón No No, este compa se está robando todas las kills Y esta no la tenemos que perder Así que lo que usamos es decir Que vamos Corro por acá Espero tener la primera baja yo Porque creo que te dan puntos Si haces la primera baja ¿Por qué me está dando lag? Si tengo buen internet Buen ping Perfecto Una buena kill Estoy a punto de mover Vale, otra kill Állene Acá hay alguien, acá hay alguien No Esa kill fue muy buena Ah, aquí hay un drone Hay un drone pesado No, mame Ya sabía que iba a llegar a mí No, mames, cabrón No Vale, muérete, cabrón No, no Pero me matan también acá Órale, cabrón Para que dejes de estar tocando los cojones A cada rato Vale, alguien muerto No sé ni dónde estaba Órale Ah, la madre Con qué vida me dejó ¿Hay alguien? No Ándale, cabrón Ándale, cabrón Acá hay gente Yo creo que sí Ay, ay Ah, me están disparando Ya Ah, la madre Perfecto Una kill No, no, no 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 se muere Ah, sí Pero por qué tengo el ping tan alto Ah, la madre Me robó la kill Perfecto Ya la consigo Acá hay gente Acá hay gente Acá hay gente Ay Ah, no mames No lo vi Ya valimos madre Todos ¿Por qué perdimos? Nos tocó mal equipo La verdad Acá hay gente 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 Acá 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Has muerto eso? ¿Has muerto? ¿Has muerto este? ¡Vamos! ¿Has muerto ahora sí? ¿Has muerto ahora sí?